qué onda qué onda y como estamos como estamos bienvenidos a un vídeo más de black el fantasma 503 hoy estamos en el municipio de xochitoto xochitoto este ahora se celebra el festival del añil así es que acompáñenme vamos a visitar algunos lugares xochitoto es un pueblo colonial es muy bonito muy bonito sigue quédese y vea completo el vídeo estamos frente al teatro teatro alejandro coto y como les decía este acompáñenme al recorrido recién vamos a iniciar gracias y aquí son todas las casas son coloniales aquí no permite que se que se destruyan no permiten que se construyan viviendas con con láminas y hay este vivienda sólo con con tejas con tejas observen observen este este es el centro centro histórico esto es el centro histórico observen como todas las casas tienen similitud todos son prácticamente iguales por la misma situación que que conservan los rasgos históricos antiguos las hechuras de las ventanas sería colonial rambos y ahí está el cajero que la entrada del cajero la entrada del cajero del de la caja de crédito sí ahí está otro hotel la entrada del caja de crédito como es todo lo oyes pero no y y 2 2 o Estamos llegando al parque central de Suchitoto a ver qué es lo que miramos Estamos frente al parque de Suchitoto, claro, ahí siempre se mantienen algunos portales los que yo les conozco como corredores Están ya los productos pintados con añil Los productos pintados con añil Suchitotenses y a los que están dedicados en el exterior Si acaso servidor me manda un saludo a través de las redes sociales también que por ahí nos van a oír o nos van a ver, qué bueno Bueno, también queremos invitar, por allá tenemos la tienda Store de Azul Loloaco Así que saluditos, y allá está Pati, miren Le tenemos productos también, ropita para caballeros, camisetas exclusivas Hoy vamos a dar promoción Lleguense y dije, miren Super Canelo me dijo que había promoción Allá de a Pati, levante la mano Allá le van a dar camisetas a buen precio Ok, qué bonito, qué bonito Bueno, vamos a hacer una dinámica Si le ayuda el señor DJ por acá Vamos a ver Vamos a ver, quiero alguien que suba aquí a la tarima Vamos a ver, alguien que quiera llevarse un premio Que quiera subir a la tarima Le vamos a regalar un souvenir bonito Por acá Ya premiamos Oiga, bien, ya premiamos Vamos a seguir premiando también Si nos pone un poquito de música electrónica DJ Vamos a darle un ratito para que suba nuestros buenos amigos Y vamos a regalar, vamos a regalar premios Ya con el amigo, eso, qué bueno, miren Y por acá tenemos, miren esa bonita camiseta ¿Dónde viene? Vamos a ver Hey, ponen la música de pasarela Pero en estos momentos traemos este tamañero Que va a lucir su brinda, su camiseta señores Ahí está, miren Vamos a dar unos segundos de fama Vamos a dar unos buenos amigos Los buenos amigos son como un solito en el trate, ¿verdad? Ok Vengues Armando, gracias mi amigo Y bueno, enseguida su premio Por ahí también Esta es la iglesia Es una iglesia Es una señorita ¿De qué? ¿De qué será? ¿Colonial será? ¿O qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, me lo robaron quizás Bueno Ok, mis saludos especiales Recuerden que se venimos con música en vivo Recuerden que hemos lanzado este día Los telones más grandes de allí de Salvador Vamos a ver el interior Vamos a ver el interior El impedimento del pájaro No es un taller Miren Ahí han estado confeccionando Votando Yo creo que vamos a pedir Como es policía de Policía de turismo Nunca había visto tan Pelones más hermosos Y más largos Así que Ahorita nos acerca un poquito de su viaje Bueno Bueno Muchas gracias Es algo especial a toda la comunidad Me siento muy feliz de estar en este En esta región de Centroamérica Estoy haciendo un intercambio en turismo comunitario Y vaya que Suchitoto Me ha sorprendido por todo lo que he encontrado Y hoy estar en el festival En la época tradicional Me hace muy feliz Ya tenía mi propio Y en todo lo que he visitado Y en todo lo que he recorrido He visitado Estaba muy feliz Por esa carrera Que me han recibido Ok Así que Cuéntame Cuéntame tú también Que preciosidad Verdad Un sombrerito Y todo Por ahí Me dijo un pajarito Que a su merced le gusta bailar Un poquito Me gusta un poquito A ver No sé si nos puedes demostrar Así un poquito De lo tradicional De tu región Si nos puedes Compartir un poquito Bueno, sí Pues digamos que En el centro del país Como es un poco frío Allí es muy tradicional Que es el Torbellino Ok No sé si los compañeros Nos pueden buscar en YouTube Algo ahí Se llama el Torbellino Así se llama la danza Torbellino Colombia De Colombia Ok Cuando ya lo tengas Solo me das like Para que nos puedas interpretar O sea que Esa es la danza oficial Y tú también la bailas Sí, sí, sí Y pero por supuesto No me voy No me quedé atrás Y más tardecito Me traje mi falda Para bailar cumbia Va a bailar cumbia Más tarde Ah O sea que Si yo la invito A usted por la tarde Que vamos a estar La agrupación Orquesta Suchitoto Nos haría el honor De estar Acá con nosotros Pues el honor Lo tengo yo Pero bueno Vamos a ver Ok Ahí está el reto señores Ahí está el reto Y bueno Vamos a ver por acá No sé si desea Que le tenga algo Por ahí Para que nos pueda Ah, esta es su compra Como no Miren que bonito Hay tres De la asociación De Pájaro Flor Muy bello Muy bello ese proceso comunitario De verdad Les decía a ellas Que no es tan fácil Pero miren que sí se puede Es muy bello Entonces ahí llevo mi presente ya Ok, Torbellino Vamos a ver Danza Torbellino ¿Eh? Aplausos Muy bello Bien BRÌ Adelita Torbellino Bien La Cámara Sí Má Sí Más Cállales 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 A Ahí estamos en el interior de la iglesia de Chichitoto. Acá todo es antiguo. 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 Acá todo es una belleza. Bueno, les vamos a mostrar también la parte lateral de la iglesia. Y vamos a ir a recorrer algunas calles de Chichitoto. Chichitoto. La verdad, muy recomendado. Muy recomendado si usted quiere venir, se quiere hospedar. Hay hostales donde usted puede pasar los días que usted quiera. Y... Porque ha de ser bonito. Ha de ser bonito Rambo de noche también. Ajá, mira Rambo eso. Dice que se casó una pareja de aquí de Chichitoto que tenían plata va. Que tenían plata. Entonces... La familia donó las vajillas para que los pusieran ahí. Ahí están, mira. Según la historia va. Todas están masivas. Sí, sí. Sí, sí. Y aquella también tiene. Mira Rambo, los portones no son metálicos o sí? No, no. Son de madera. Sí, por lo menos tienen la decoración de madera. Y que aquí entran más viejitas. Son las puertas, más plantas tienen. Más plantas, sí. O sea, tienen más este... Como más valor. Sí. Sí. Y mira. Empedrado, papá. Nada de asfalto. Nada de asfalto. Es que... Es que... Es que si tiene que ser un pueblo... Eh... Un pueblo turístico tiene que tener esto. Mira pues. Buenas. Ahí está mi abuelo. Acá bonita la casa de... ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está? Que está mi abuelo. Aquí hay... ¿Dónde está? Ahí está. Sorbete 100% artesanales. Mira qué bonita esta casa. Sí, sí, sí. Ahí tienen la información, se la dan al turista a ver dónde, no está bien, está bien organizado, está bien organizado y la verdad, pero la ropa, la ropa es cara. La ropa es cara. Aquí es la salida mi hermano, aquí es la salida, aquí es el otro negocio. La verdad tienen todo bien ordenado acá, hasta en el mercado lo veo ordenado yo. No lo rompo. 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 A ver qué bonito de diseño, de la casa. Es que es la... ¿Qué es ahí? Es un negocio, hermano. Como que es un centro comercial, Ramón, en el interior. La alcaldía municipal de Xochitoto. Aquí está. A restaurante. Aquí frente del segundo parque está la policía nacional civil. E intentamos ir al Al museo de la moneda Y no se pudo Estar en mantenimiento Así que señores Vamos a ir al lago de Xuchitlán Ese video va a estar ahí En el canal de Edwin S.B E-D-W-I-N-S-B Unido Para que lo busquen Ahí a Edwin S.B Él también crea contenido Ahí es Hijo mío Apoyenlo, apoyémoslo ahí viendo los videos Suscribiéndose también al canal Todavía no tiene los Mil suscriptores para poder Para poder monetizar Y tampoco Las cuatro mil horas Está largo, pero si usted le echa la mano Le colabora Pues este Si se puede llegar El Edwin S.B. A la meta Estas son las calles De Xuchitoto Muy bien diseñadas Yo le decía a Rambo Que parecieran Las calles Algunos lugares De allá De España ¿Si o no Rambo? Si ¿Así se ve? Estilo Española Estilo Española Porque bueno Y como que solo Solo pintan Ya te fijaste Que no Como que no autorizan Otros colores Azul y blanco Solo blanco Y no Para que tuve una Fucsia Mira Vamos a ir a salir Hasta allá Y luego nos vamos a incorporar Porque vamos a ir Al lago de Xuchitoto El famoso Xuchitlán Aquí ya estábamos En la salida Aquí hay un hospital También Rambo Bueno Creo que por ahí Tiene que ser Allí Allí es el hospital Bueno aquí nos vamos a incorporar Buscando este El centro de nuevo Porque vamos para El lago de Xuchitlán Observe A esto es lo que le Que le decía Que se parece a España Mira por ahí Se parece a algunos Algunos lugares Que yo miraba Cuando estaba La pandemia Mira el paisaje Mira el paisaje Lo ponen en el paisaje Acá solo lo puede Observar ustedes De la comodidad De su casa Solo con Black Hell Fantasma 503 Y el Rambo S Ahora Suscríbase Suscríbase al canal Y déjenos siempre El like Para nosotros Es de suma importancia Que usted nos eche la mano Que usted nos ayude Allá se ve La iglesia Mira el Rambo Es un lujo de iglesia Es bonito Es un lujo Si Muy pero muy bonito Bien aseado Aquí no Aquí no se ve basura Raúl No Aquí no se ve basura Ojalá los municipios Ojalá allá Por la zona de Santiago De María Fuera así Ah no Es bien difícil Acá no se ve basura Señores Bueno por lo menos Yo no he visto Raúl No Así que no he visto Ahí está el parque Donde se desarrolla El festival De la Ñil La verdad Este Yo creía que era diferente Rambo Si yo también Yo creía que era diferente Que íbamos a ir A donde estaba la fábrica Donde producían los colores Y que iba a ser así Pero no Solo traen las camisas Ya elaboradas Y también Si usted las quiere teñir También ahí está Este Las personas Que las están teñiendo Pero no le muestran Bueno por lo menos A nosotros Yo no pude Ver el El proceso El proceso Bueno nosotros Vamos a salir Con rumbo A O si Si es que la gente Comienza La gente comienza A venir Comienza A llegar De tarde Recuérdese que las personas Salen Salen de sus turnos De trabajo A las 12 Y hoy ya son Las 2 de la tarde Y ya la gente De San Salvador Ya anda aquí cerca Andan extranjeros Por ahí miraba Una colombiana Que andaba Si usted quiere también Hacer su tour Por ahí están Así que Bueno la historia De la iglesia Es Es bastante Bastante larga Probablemente Ahí alguien Se las cuente Ahí en su En su video De dron Hay Este Platos Es que fueron donados La vajilla Que donó Ahí una familia Cuando se casó También hay unos platos Se supone Que son de plata Adornando la iglesia Observen Y vuelvo a repetir Y no me canso De decir Me pareciera Que fueran Algunos Este Calles de España La neta ¿O qué pensás vos? Bueno Está bonito O sea que El mate De este pueblo Son las calles Que no se las pueden Arreglar de otro modo Porque ya Está fin Si Ah no Pero si fuera Ahí a poner nosotros Es lo primero que dieran Es que sale Como barniz Para que las piedritas Se vean más Relumbrosas Y bonitas Para pegar el tropezón En ella No No Es que no Es que no Es que está parejita ¿Está mojado? No Es que una piedrita Bonita Se puede pegar un tropezón No Mojado ¿Y por qué te vas a tropezar? Y es que no Es que no me entiendes No Pues decime Como es Porque Mira pues Que bonitas Bonitas Las casitas Mojadas Ahí está De piedrita De piedrita No Así es que Estamos ahí Este No Es que El Salvador Tiene lugares Bonitos Tú lo has dicho Como dirías Que tengamos Juego Tú lo has dicho El Salvador Tiene muchos Destinos Es chiquito Pero Te divertiste Chiquito Pero bonito Como es tu país Mi país Mira Hay parados Grandes Barracos No Pero es que Eso es normal Mojado Si es que En todas partes Hay barrancos Pero Mira Sí Y eso es lo que Le andamos mostrando Nosotros Mojado Como No Pues Las calles Que este pueblo Vaya Es un pueblo Que no han cambiado Nada Pues No Ahí los Ahí como Desde antes Ahí está Y no Lo cambié No No Mira 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 esa casita Que está Ahí Mira Mira Solo Tejas Y aquí No le ponen Otro No Es que Que hizo Los Tejas Ahí Pues Y no Hay tales Papá Tienda Tejas Te le quitan La lame Y te le ponen Tejas De vuelta Y ya te fijaste Que las tiendas Aquí no vienen Los testigos Ni declaro A ponerle El vergo De patrocinio No Y ya te jodan Ni acerco Sí No Aquí La casa vieja Ahí está Mojados Fuimos allá Al museo De las monedas Con Rambo Pero está cerrado Ahí está Más tarde No Dice que hasta Nueva Vista Y los van a avisar Le van a hablar Sí Y de ver No Vamos a venir Mucho Hasta el rey Restaurante El Tejado Hotel Mira Mojados Mojados Mira este parquecito Aquí mantienen Mantienen El palo de diamante Mira Mojados Mira que gigante El palo de diamante Es que es una rama Y no la dejan crecer Este mojado Pues claro Ese es el lujo Que hay Es el lujo Es el gran parque No Es que ese es como Un triángulo Y casi no te iba acostado Y que no hubiera borracho Es un triángulo Otra onda Que bolos No he visto aquí No Yo tampoco No No Yo no he visto bolos aquí No he visto bolos reunidos Ahí A aquel maitrito Que le preguntaste ¿Dónde era el museo? No No estaba bolos No No Ese es el único Que le dio Pero No hay Como concentración De bolos Igual en otras partes Podría ser Que haya Alguien Sonado Como dicen Podría ser Pero Alguien dormido Este Dormido ahí En Viste hermoso Que bonito ahí Es como La equidad de Ero Así es que El video mío Va a llegar hasta acá La continuación Ahí la va a tener Como les decía Edwin SV El canal ahí De 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 mi pequeño hijo Ayudémosle Colaboremosle ahí Con las vistas Echémosle la mano Echémosle la mano Echémosle la mano Tendámosle la mano A un salvadoreño A un salvadoreño Que quiera resurgir En esto de las redes No, si este tiene rujerante Hombre Tiene rujerante Tiene rujerante Más las hembras Sí Entonces que estamos señores Gracias Gracias Feliz tarde Noche Día Depende de cuando nos vea Pero este video Se ha grabado Sábado 28 de septiembre Sábado 28 de septiembre Son las 2 Con 10 minutos Así es que Señores Vamos en Sucitoto Sí Sucitoto Déjanos un like Suscríbase Y lo bonito Vuelvo y repito Lo bonito de Sucitoto Que no hay basura En las calles Señores No he visto basura En las calles Así es que Eso es un Punto Pero punto A favor Así es que Se me cuidan Esta es la calle Ya para el Lago Sucitán Lago Sucitán